Bueno manada de lobos, en este video les traigo mi primera experiencia con el barril este que todo el mundo conoce que es como esconderse, es como andar en el mapa escondido Nunca pensé usarlo de esta manera, la verdad que para mi fue super random tener que usarlo y la verdad es que me sirvió un montón, así que decidí mostrarles la partida no fue como esperaba que sería, la verdad al final es un poco random pero fue una buena partida, la pasé bien y quería mostrárselas y voy a mostrarles casi todo el proceso, voy a cortar algunas cosas que no van pero casi voy a mostrarles casi todo el proceso de como fue que decidí agarrar el barril y como fue que terminó la partida y si me sirvió o no y creo que al final del video ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones así que bueno dale, aguanten los lobos, espero que disfruten esa partida que fue muy divertida y que le den like, amor y todos los comentarios que quieran al video aguanten los lobos, si les gustaría algún video en particular con algún arma o algún reto que me quieran hacer lo pueden dejar en la descripción del video, lo voy a tomar en cuenta y si el video llega a más de 100, 200 me gustas me pondría a hacer el reto un abrazo para todos los lobos, los quiero oh y viene un mínimo gatito puyendo no los veo de men, ya no están vamos a agarrar a todos, no están por ningún lado Andrés, cuidado Andrés, cuidado Andrés, no vayas Andrés andadá ahí abajo uuuy no ay otra, otra, otra corran, corran vamos, vamos ¡Vino a lo largo! ¡Hogué nomás,ogué 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 nomás! ¡Ven! 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 ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Uy! ¡Bajó detrás alguien! ¡Ah la mierda! ¡No lo vi nada! ¡Mare! ¡Te lo había cerrado, Oliver! Hay dos al otro lado, Oliver. Te van a ir, te van a ir por ti. Desde ahí lo puedes ver. Y era para que vayas a lutear conmigo. Había bastante escondido. ¡Ven! 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 ¡Remátelo! ¡Remátelo! ¡Un puente está ahí! Está el otro ahí, está ahí. Está yendo, está yendo. ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Aprovecha el buggy! ¡Córrate! 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 ¡Ven! 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 ¡Qué sensación! Se va a levantar mira ¡No! 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 No, se levantó mira ya ¡Ramata! ¡Ramata! ¿Por qué te corriste? Porque son varios, son varios y voy a perder tiempo ahí Mejor que remate mientras aquí No, son padres, son padres Mira hay un montón de gente por acá ¡Uh! ¡Ahí hay gente! ¡No! ¡Oliver! ¡No! Mira cuando baja va a morir ¡Oliver! ¡No! ¡Uhhh! Tenías el poder del lobo El poder del lobo, crack Tú siempre sabes que el poder del lobo te protege Tienes que pelear como hombre ¡Córate por el otro lado! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué va? Vos corre Puyi ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre la tita! No ¿Qué hace? No, puro amarillo Oliver, uno se saltó Uno está por la antena, cuidado Ahí está, ahí está, mira, mira, ¿lo viste? En la garita, en la garita, en la garita Ah, va a salir Están por el carro Capaz puede haber algo bueno ahí, arriesgate Me quedan tres nomás Se tiene esparela ¿Qué es esa barbada? Oye, hoy Tarno, la escuadra que nos mató Ya habrá muerto Quedan dos nomás Uy, quedan dos Oliver Ya, con todo Con todo menos miedo Hasta el barril muerto Hasta el barril muerto ¿Qué es eso? ¡Claro! ¿Qué es eso? ¡Claro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Oliver, están peleando ya, anda, corre, 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 que están peleando, que están peleando entre ellos ¿Ah, ya? No, ¿a quién disparas? Al otro lado es Ahí abajo, 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 en el extra Ahí, está corriendo, está corriendo, marco Es el único, el único que queda, 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 el único que queda No tenía más pared, bro No, no tenía más pared, bro No tenía más pared, bro Ah, me faltaba solamente romper una cabeza más, bro Estaba a punto... Tenía un chalecazo, ¿no, el tipo? Ah, re blindado Ah, su men Ah, su men Ah, su men